Hola a todos, yo soy Lucía Y hoy por fin tenéis, bueno, vais a ver Tan esperado room tour, o sea, no entiendo por qué Pero es el vídeo que más me habéis pedido Tanto por TikTok, por Instagram, por YouTube O sea, por todos sitios, siempre me pedís muchísimo Por fin, después de muchísimo tiempo pidiéndomelo Os voy a intentar decir de dónde es cada cosa Por si os interesa, os queréis cambiar el cuarto o lo que sea Pero si tenéis cualquier duda, ponédmelo en los comentarios O preguntarme por Insta y yo os intento responder a todos Así que empezamos con el vídeo Vale, para empezar, lo primero que tenemos es la puerta O sea, es una puerta blanca, normal Después girando a la derecha Está la cama, que es de... Es un poco más pedida que las de matrimonio Pero no ves el número Los cojines, la verdad es que yo tengo un idea de dónde son Estos creo que son del Ikea Y la verdad es que me gustaría comprarme más cojines en plan más monos O sea, que si sabéis, tiendas de cojines guays Ponedmelo en los comentarios, así tipo veis En plan que peguen con el cuarto Ahora os enseño cómo es por debajo Porque puedes guardar un montón de cosas Y yo lo uso como trastero Después, aquí encima está esta estantería Que es del Ikea Las venden de distintas medidas Y estas cosas de arriba Esta plantita es del Ikea Esta vela, no sé muy bien de dónde es La verdad, creo que de la Maison Dumont Esto es del Ikea también Esto es de Miss Wood Que es una cantimplora, la cosa que la utilice de decoración Esto es de un paquete que me mandaron del joyero Que os enseñaré luego para que lo puse aquí Esta luna que tiene ahí un enganche que tiene luz Luego os la enseñaré cuando os enseñe las Lady Dal Y es de Flamingueo Esto me lo mandaron de un paquete de Hopi Que me mandaron un montón de pintauñas Bueno, cinco pintauñas de Hopi Y como me pareció guay dije pues lo pongo aquí Y me gusta muchísimo cómo queda Y después hay otra plantita que es igual que esta Del Ikea que me encanta así como que cuelga Esta mesilla que no me acuerdo de dónde era Os lo pondré por aquí de dónde es Esta lamparita que me encanta cómo queda Lo que pasa es que la luz es súper amarilla, mirad ¿Veis? Es súper, súper amarilla Y es del Ikea Y bueno, aquí las dos luces de la habitación En el otro lado tenemos también una estantería blanca Como la otra, exactamente igual Y encima este mapa que me lo habéis preguntado O sea, no sabéis cuánto me habéis preguntado De dónde es este mapa Porque os encantó y me lo mandó Miss Wood Hace un año o así Y me flipa, está como partido en tres partes Y se supone que es para colgarlo en la pared Pero yo por si luego me arrepentía lo puse Bueno, básicamente mi madre me obligó a ponerlo así Por si luego me arrepentía Me puse esa estantería Y lo puse así junto en vez de separado Porque son como tres bloques, no sé si lo veis En Miss Wood tienen así como muchos mapas y tal Para las habitaciones, muy guays Así que os recomiendo que echéis un vistazo Este gorro que tengo aquí colgado Me llegó el otro día de una marca Que os voy a poner por aquí por si os interesa Pero que os la enseñé por Instagram Y nada, me gustó y dije pues lo pongo al lado del mapa Porque tiene así como el mismo rollo Y después aquí tengo escondido chocolate Que me han ido mandando Este que es un huevo Esto me lo mandó Marta a mi repre Pero es pecado Entonces lo tengo escondido para solamente acordarme Pues eso, en caso de emergencia Siguiente Mirad para que veáis como es el carnape Lo abres Y está esto, pues lo que os he dicho El trastero Todo esto son zapatos Pero son los que menos me pongo Después allí están como cajas de ropa Y los bikinis Allí al fondo, no sé si los veis Ahí están los bikinis Por ahí hay cajas de ropa Y encima están puestos los pantalones Que no me cabían en el pantalonero Allí tengo también los pantalones Las Hunter Hay unas para las que me mando Verska Para verano Que como no las uso pues eso Y allí pues caja de ordenador La Instax Y esas cosas Vale, se me había acabado la batería Pero ya he cargado un poco La cámara Así que Seguimos Siguiendo por ahí Está el armario Que Es No es demasiado grande Pero está bien Esta parte está un poco desordenada Vale Pero ahí tengo las cosas de deporte Hay camisas Y algún peto O algún top Hay todas las faldas De así que pudiese llevar un poco en invierno Y esto es muy guay Porque puedes coger Y bajarlo Y se te queda hasta aquí No sé si me explico Y después el pantalonero Que ya os dije por Instagram Hace poco que lo ordené Porque se me rompió Y tuve que ordenarlo Y ahora lo tengo súper bien Por eso de abajo de la cama Tengo muchos pantalones En plan así puestos encima Porque tuve que descargar de aquí Y me encanta como me ha quedado Porque me los organice como por colores Y por estilos Y me flipa Allí Tengo pues la ropa interior Y los calcetines Y después aquí Como un zapatero Mis zapatillas Las que más me pongo Las que menos me pongo Las tengo aquí Y estas las zapatillas De estas por casa Estos cacharros Que creo que son de Amazon Puedes utilizar En plan ahorrar espacio Y Poner dos zapatillas Donde habría unas En el otro lado del armario También la parte de arriba La tenemos un poco desordenada Pero bueno Están ahí los tops Y cosas así Un poco más de verano Pero que siguen siendo Más o menos de invierno O primavera o así Aquí un poco más Jerséis O tops tipo jerséis Todo aquí Camisetas Esto todo son camisetas Y tops Aquí pijamas Aquí como camisas O blusas Todo esto son sudaderas Que lo tengo un poco desorganizado Que también como no me cabían Las tuve que mover a otro sitio Entonces aquí tengo también Las que más me suelo poner Y perdón Que os he hecho así Y aquí tengo otra vez Lo de el zapatero Donde tengo más zapatillas Bueno el cacharrito este Que segurísimamente Lo tendréis en Aliexpress Así que os dejaré los enlaces En la descripción De todas las cosas que Que os diga Aliexpress Y estos van súper súper bien Por eso Porque así puedes ahorrar espacio En vuestras casas En cualquier sitio Podéis poner también esto Y así ahorráis espacio A la izquierda Está este atrapasueños Que me encanta Porque lo veo súper Del estilo de la habitación Y me lo compré En una tienda Que está en Cataluña En Blan En Salou En Cambrils No sé si está en Tarragona también Que se llama Mele Y no sé si venden por internet Creo que sí que venden por internet Pero no sé si esto En el apartado de home Que tiene cosas monísimas Si no en Aliexpress También tenéis Atrapasueños Y decoración de casa Después por aquí Una silla En la que siempre suelo Apoyar la mochila Y la ropa que me voy quitando Y tal Así un poco para acumular La mierda Perdón por decirlo Pero así es Y tengo colgado Un bolso Que suelo ponerme Cuando voy a la academia Y tal Allá abajo Esas chanclas Que hasta que no llegue el verano Utilizo para Ir por casa Y son de mango De mango De la nueva colección Y me encantan Al lado está Al lado está la mesa Que es un caballete Separado del tablero Que es del Ikea Y podéis comprar Las casas por separado Y también hay distintas medidas Por si os viene bien Está muy guay esto la verdad Y además Este el rollo de mi habitación Entonces me gustó mucho Después aquí tengo Este cajón Que tengo los bolsos Y las correas de bolsos En la mesa Tengo el ordenador Que lo estoy usando todo el día La silla también es del Ikea Que no es que sea muy bonita Pero es bastante cómoda Y aquí tengo todos los libros de clase Y tal que tengo en casa Y aquí una caja de unas vas Que me llegaron el otro día De Yellow Shop Pues que he metido aquí Pues para utilizarla Para guardar cosas Por aquí Bueno esta lámpara Es del Ikea también Esto también es más o menos Un poco haul de Aliexpress Os voy a enseñar varias cosas Que me pedí para casa Y me pedí esta lámpara Que es muy guay Que yo en vez de poner Allí en el escritorio Creo que me voy a poner Por las noches Aquí en esta mesilla Que lo que os digo No es muy bonita Pero es práctica Así que voy a explicaros Como funciona Porque es bastante guay Mira os explico así Flexible así Y así Entonces esta es la parte Que da luz Que aquí además Tiene reloj Y un montón de Y temperatura y esas cosas Lo que pasa Que solo tienes que configurar tú Entonces es muy guay La lámpara va por enchufe Vale con este cable Que te viene Que tú lo enchufas aquí Pero tiene aquí Para enganchar El cacharrito del cargador Mientras tengas esto Enchufado en la lámpara Puedes cargar el móvil Desde la lámpara Ahora os enseño La luz que da Porque me encanta Y va cambiando El tipo de luz Que eso también está súper bien Para estudiar y tal Puedes ponerla parpadeante incluso Que esté más rato Menos rato ¿Veis? Así salen todas estas luces Tú le das aquí Y se enciende la luz ¿Vale? Aquí tengo este rincón Que estuve organizando ayer Porque la verdad Que lo tenía bastante desordenado Y ahora me flipa Cómo ha quedado Para empezar Que también me lo preguntáis un montón Estos joyeros Son de Hanun Barcelona Y tienen varios modelos Pero yo tengo estos Que es el mismo Pero simplemente he comprado dos Tiene aquí para colgar Aritos en plan pendientes y tal Y aquí ganchos Para colgar los collares Y eso Lo tiene también en más colores En blanco y tal No es promoción ni nada Pero como sé que os gusta Pues os lo enseño Y bueno yo aquí tengo Colgados muchos collares Aquí pendientes en planaritos Porque es que la mayoría De pendientes que tengo No se pueden enganchar aquí Y aquí tengo dos cajitas de estas Un cactus del Ikea Y estos botecitos De alguna colaboración Aquí lo mismo Estas dos cajitas El cactus del Ikea Y estos dos botecitos Que lo podéis comprar seguramente En un bazar Pero son de alguna colaboración Con Creushop O así que suelen mandar Esos botecitos Luego aquí tengo colgados También algunos pendientes Y collares Aquí tengo Aquí unas pulseras Así de verano Aquí también tengo Algún collar roto Que tengo que arreglar Después en esta caja Tengo estos pendientes Que me los suelo poner un montón Que son de mi colección Con It's White Barcelona Luego una pulsera De Daniel Wellington Estos pendientes Y estos que son así Tipo de cadenas y tal Los tengo en esta cajita Aquí mis relojes Que me falta alguno Que tengo por ahí Y el que llevo puesto De Daniel Wellington Y los tengo aquí pues para Porque me los voy cambiando a menudo Estos dos son de Daniel Wellington Y este de Clus Y eso En Daniel Wellington Tenéis un descuento siempre En mi Instagram Que es de un 15% Con el código Lucía de Luis Por si os interesa Y aquí también tengo Una correa de Daniel Wellington En color negro Para cambiárselo a este Esto Que es un joyero Para cuando te vas de viaje Y tal que me parece muy guay Que es del ropero Carmela Ahora no tengo nada puesto Pero mañana que me voy a Barcelona Me pondré aquí las joyitas Y así Y después este joyero Que me parece la bomba Además lo puedes cerrar Como una caja Que es de la marquita Que os voy a dejar en la pantalla Para que por si os interesan Porque me parece algo Para hacer un regalazo Y os voy a enseñar Como lo tengo organizado Aquí tengo un par de pendientes Muy guays Que son así de turca Pero me apetece Ponernos esto como escorchito Pues los clave aquí Estos y estos Nada así más los sacan Estos botesitos de arriba Tengo tuercas Para ponérselas Después aquí tengo Como mini pendientes Para el segundo pendiente De Creushop Anillos dorados Y anillos plateados Aquí arriba tengo más anillos Pero son más los que me suelo poner Más a menudo Después aquí tengo Algunos aritos así especiales Que cuelgan como de una cuerda En esto Tengo aritos chiquitines Que la verdad es que no me los suelo poner A menudo Pero para el segundo pendiente Y tercero está súper bien Y aquí tengo colgados así Algunos un poco más especiales Para el otro lado Tengo Anillos que Estos que no me gustan tanto Por el color Porque son como un poco Rosados Estos que son los platas Que es que me suelo poner Este que me encanta Y este que me va grande Y aquí tengo los Ercuf Y aquí tengo también Colgados collares Y aquí no tengo nada Terminada la parte de joyas Pasamos por aquí A una de mis portas favoritas Además me gusta mucho Como me ha quedado La parte de arriba Tengo mis bolsos favoritos La bolsa del Zadig Los dos Zadig Y este que es de Calvin Klein Aunque me lo puse con un jersey Que desteñía Y es como que se me ha desteñido Un poco rosa Por ahí No sé si lo veo El burro es también de Hanun ¿Vale? De la tienda de los joyeritos Y es que tiene cosas así Muy del estilo de mi cuarto Que me gusta Que son la bomba Tengo aquí puesta ropa Que a veces se me va un poco Y no sigue como a mí me gusta Pero suelo tener colores Tipo negro, blanco, beige Algún marrón O algún verde así Que sea como de esta tonalidad ¿No? Aquí abajo Tengo en la parte de zapatillas Las que más me suelo poner Las que pegan con los colores Del burro ¿No? Porque quería que quedase bonito Vans de Jeroeshop Luego estas Nike Janowski Que tengo en este color Y en negro igual Estas son de diferente Y estas de Zalando Que me lo preguntáis un montón también Estas Converse Son de Leopardo Que me flipan Y me las pongo muchísimo Que son de Ulanka Después por aquí abajo Estas Dr. Martins Básicas Las Yadon 8 De Jeroeshop Ya están bastante sucias Perdonadme por no limpiarlas Vans de cuadros Pues que tengo aquí Aunque las tengo que cambiar Por otras que me gusten más Luego aquí tengo Un par de gorras Y aquí todo Gorros y gorras Básicamente En esta caja de aquí Y lo tengo aquí Que me gustaría poner más zapatos En vez de una caja Pero es que si no No tengo donde guardar las gorras Y bueno Aquí unas tapas de deporte Que me flipan Aunque a veces no me las pongo Para deporte De Diferent Vas por aquí Y está el espejo Que me encanta Bueno esto Que creo que es de Ikea El espejo Aquí estoy yo Que es de De Deco Good El espejo es de Deco Good Y luego esta planta Que me compró mi madre Lo que no me gusta Es que desde arriba Se ve así como la tierra Y eso no me convence Y bueno Y ya la puerta Mirad Quería enseñaros también Esto que me pedí Por AliExpress Que os enseñaré por Instagram Como queda O en el próximo vídeo Lo que sea Porque me lo quiero poner En casa de mi padre Pero son enredaderas De hojas Que en este rollo de cuarto Quedaría súper guay Entonces os enseñaré Cómo queda por Instagram También es de AliExpress Y me parece súper guay O sea Para colgar de la pared Tipo Desde allí Para que cuelguen así Como una enredadera Me encanta Yo me pedí las grandes Pero también las venden Con lucecitas Mirad Así es la habitación de noche O sea Es muy 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 guay Y estas luces LED Son de AliExpress También Que os voy a enseñar Porque van como Una aplicación Del móvil Y tú puedes controlar El color ¿Veis? Ahora rojo Rosa Azul Yo tengo dos conectadas Porque tienen varias Medidas ¿Veis? Ahí veis la conexión De unas La conexión de otras Allí Y además Esto me encanta Combinarlo con Esto que también es de AliExpress Os voy a dejar todos los enlaces En la descripción Ahora Mirad El techo O sea Es súper guay Lo que pasa Que tengo que aprender Uy va Se me están viendo las luces Las tengo que pagar bien Lo que pasa Que tengo que Aprender a cambiar el color Como de las luces De este proyector Pero es la bomba Es que AliExpress Es muy guay Porque Todas estas cosas Que os estoy enseñando Llegan súper rápido A casa Llegan súper rápido Porque vienen desde España Como si te llegan En dos O sea En tres Cinco O siete días Y eso está genial Además los precios Son brutales Y tenéis un código Descuento Para los nuevos usuarios En todos los productos Que os he enseñado Con el código IHOME Os lo voy a dejar por aquí Pero es de cuatro euros Así que aprovechad Y mirad Aquí tengo puesto El flexo para estudiar Que tiene varias tonalidades Mirad 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 que mono queda por detrás Lo que pasa es que Tengo que pegar bien Es esquina Y ya Yo creo que os he enseñado todo Vamos yo creo que no me dejo nada Ahora por la noche Os enseñaré el cuarto Con las luces LED Y nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si es así Darle a like Suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Y dejarme en los comentarios Ideas de vídeos que os apetece ver Seguidme en mi Instagram Porque siempre os aviso por ahí Cuando voy a subir vídeo Por ahí estoy muy activa Que en Youtube A veces desaparezco un poco Y hasta el próximo vídeo Recordad El código de descuento En Aliexpress Con los nuevos usuarios De cuatro euros Con este código de aquí Que es IHOME Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós